Hoy se conoció en la Argentina la lista de San Paoli y en la lista aparece Icardi, después de tanto tiempo. Bueno, ¿cuál es tu opinión, tu reflexión? ¿Te sorprende? No, no, me parece bien. Yo ya había estado hablando con él y ya le había dicho que en cualquier momento podía estar citado. Bueno, en este momento San Paoli habrá decidido que es un buen momento para citarlo. Como es para mí, el titular es Higuaín y después estaba entre Prato y él, en su momento elegía Prato, pero ya en el momento que me junté con él le dije que en cualquier momento lo podía citar.